...es lo que hemos recaudado en los distintos eventos. En los tres eventos de Zumba que se organizaron para la sala de oncología del Hospital Chesta Cop, para armar la sala de oncología del Hospital Chesta Cop, junto con el Rotary Club Gaya, se recaudó 65.000 pesos. Así que queríamos informarles y agradecer también a la comunidad, a los medios, a las alumnas del gimnasio Big Fitness, al Colegio del Carmen, a Ambos Producciones, a la municipalidad y Clave de Sol, que la música siempre estuvo presente en estos eventos. Y así que, bueno, la verdad que la comunidad se comportó de una manera muy solidaria y queríamos no dejar pasar de agradecer este momento.